Las cosas que te han pasado No tienes nada que ganar Dejando un paso en tu cabeza Y empezaste a cambiar Te han puesto una rica en la ventana de tu celda Porque has querido saltar Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Daba detalles y guayos Tu cara de atrás Y cuando te ibas a gustar La luna cantaba detalles Tu cara de atrás Tú y yo Tenemos mucho que ver Y tú y yo Y tú y yo Y no tienes nada que ganar No tienes nada que ganar Te convertiste en leyenda El héroe nacional Te han puesto una estatua y una calle Y una plaza y una flor en tu tumba Y que se convertir en un mortal No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Y toda la detalles y guayos Tu cara de atrás Y cuando te ibas a gustar La luna cantaba detalles Tu cara de atrás Y no tienes nada que ganar Y no tienes nada que ganar Y no tienes nada que ganar